Bueno, estamos junto a Álvaro Ponce, luego del gran triunfo hoy de Nacional sobre Aguada, un partido de locos, ¿no? Fueron como cinco partidos en uno, hoy más o menos, cambiante, pudieron ganarlo, pudieron perderlo, finalmente fue en alargue y terminó cayendo para su lado. Felicitaciones. Bueno, buenas noches, muchas gracias por eso. Sí, fue un partidazo, dejame felicitar a Aguada y a Germán Cortizas por el planteo que hicieron, el partidazo que se jugó, Aguada está haciendo muy buena liga y hoy le faltaba un jugador importante y bueno, la desventaja que tenemos nosotros es la cancha esta, que es bravísima en el buen sentido, es una localidad muy fuerte y la verdad salió un partido de hombres, la verdad hoy sí fue de ambos lados, por momentos parecía que se lo llevó a uno, por momentos otro, en el alargue incluso empezaron ellos mejor, pero bueno, me quedo con el carácter que mostró el equipo, que empezamos muy mal, muy flojos, el primer tiempo entero, sin energía, en el entretiempo fue básicamente hablar de tema actitudinal, por decirlo delicadamente, porque era un tema, nos rompían todos los uno por uno, no saltábamos las ayudas, estábamos como congelados en cancha y en esta cancha y a este rival no le ganás con esa actitud, entonces la cambiamos para el segundo tiempo, la cambiaron los jugadores para el segundo tiempo y mostraron un carácter barro para llevarse a este punto. Te veía que estabas bastante molesto en ese primer tiempo, sobre todo con la defensa, los estaba dañando mucho Pepo Vidal, Donald Sims, bueno, son jugadores de una enorme jerarquía, pero sin embargo, en el segundo tiempo se ajustó la marca y te diría que ninguno de los dos pudo gravitar, al menos de esa forma, en el complemento. ¿Dónde estuvo el ajuste? Es verdad, sí, bueno, el ajuste táctico en sí, más allá, el más importante fue el tema actitudinal, te soy sincero. Igual algún ajuste táctico debe ser una zona, matchup por momentos, para bajar un poco las revoluciones. Bueno, no era tanto un tema, ya sabemos el potencial de triples que tienen, pero en el primer tiempo iba 17 Sims, 12 Vidal y la mayoría eran de penetraciones, habían invocado un triple, alguno que otro, pero era todo rompimiento uno por uno, bandeja, bandeja, todos goles de alto porcentaje, por ende no podíamos correr la cancha, creo que hicimos dos, cuatro puntos de contraataque en todo el primer tiempo, pero bueno, el ajuste táctico, por lo menos defensivo, fue ese y que nos permitió tener un poco más de soltura en ataque. Un juego de rachas, ¿no? Metieron un 15 a 0 en ese tercer cuarto, luego un 11 a 0 en el alargue, Aguada también tuvo sus rachas, pero de alguna forma es también una muestra de carácter, ¿no? En esta cancha, frente a este rival, en este marco, con una caldera por momentos, el equipo por momentos se fue, pero siempre volvió y respondió. Sí, es que lo resumiste así, básicamente estos partidos, obviamente que tácticamente hay que estar a la altura, pero si no tenés actitud, no te lo llevas. El equipo se levantó una y otra vez, lo trajo. En el básquetbol de hoy, las ventajas son, salvo que sea un disparate, son peligrosas, o mentirosas, porque se juega a muy alto ritmo, los triples te cambian dos o tres, por ejemplo, ellos nos empataron el partido con dos triples en los cuarenta, creo que fue de Pereiras metió los dos. Dos de Pereiras. Bueno, por eso, a la carrera, entonces te cambia, te cambia, ya parecíamos, estábamos no festejando, pero como que ya estaba, nos manejamos mal en ataque, dos contra golpes, triple, triple y se acabó, entonces, se acabó en los cuarenta, digo. Si no estamos fuertes de cabeza, estos partidos no te los llevas, y hoy lo que más satisfacción me da es que el equipo mostró esa entereza, que sin eso no podés aspirar a pelear nada. Bueno, lo que sí tenés, es muchas variantes, ¿no? Muchas variantes, de repente, cuando uno no está muy encendido, tenés a Emián Álvarez, que sabés que es cheque al portador en las difíciles, tenés a Semilla, que se la tira igual de la mitad de la cancha, me imagino que debe tener la confianza del DT, ¿no? Yo lo veo que se levanta de la mitad de la cancha, digo, ¿qué hace este muchacho? Pero en boca. No, yo también, ¿qué hace? Pero... Si en boca, va, ¿no? No, está, está perfecto. Este, no, pero es verdad lo que decías, yo le he comentado a un colega tuyo. Sabemos que hay, por presupuesto y nombres, hay tres favoritos, como Peñarol, que duplica en presupuesto al resto, José Aguada, el campeón, que es Ebraica, que encima se reforzó. Tienen todo el andamiaje del año pasado, repiten técnicos extranjeros, la ficha nacional es un cuadrazo y es el equipo campeón. Entonces, esos tres equipos como que son los contendientes. Nosotros por ahora somos la sorpresa, si bien, obviamente, queremos estar definiendo, por lo menos en semifinales, estar definiendo y ser el escollo para cualquiera. Bueno, este, gracias a los amigos de Poxipol, te voy a hacer entrega justamente del Poxipol al más resistente de la noche. Hoy resistieron, resistieron todo, resistieron. El corazón está fuerte, se ve. Te felicito por este equipo que está muy bien trabajado, como decías. Este, está sorprendiendo por el momento. Y bueno, ¿por qué no ilusionarse, no? Con estar en la definición, por lo menos. No te voy a decir ninguna palabra prohibida, pero estar en la definición sería importante. Pues, aparte, sabemos que somos un equipo nuevo, solo repite Pato Prieto y Acosta. Entonces, cada partido nos va forjando. Y ahora también tenemos que tener la cabeza en la BCL, en la segunda ventana, que ya es la semana que viene, que tenemos nada menos que al vicecampeón de Brasil y al campeón de Argentina. O sea que ya fuimos competitivos, ya ganamos un partido, queremos ir por más. Justamente te iba a preguntar brevemente por eso. ¿Cómo se prepara? ¿Se prepara igual la Champions League? ¿Es un nivel distinto? ¿O el equipo más o menos se trabaja de la misma forma? No, el nivel claramente no te podés descuidar porque te caminan. O sea, son rivales que no te perdonan errores. Y eso está bueno porque a nosotros nos... Cuanto mayor es el nivel de exigencia, más tenés que rendir. Entonces, nos eleva un paso más en nuestra preparación. Así que lo vemos totalmente positivo. Y no, la preparación es lo mismo que contra cualquier rival. Respetamos lo mismo. A BCL, Liga, para nosotros se prepara exactamente igual. Lo que sí, obviamente, el foco, la concentración de todo el equipo, no te voy a mentir, cambia porque sabés que son rivales que para ganarle tenés que estar muy arriba. Bueno, Álvaro, muchas gracias. Mucha suerte entonces en este nuevo desafío de la Champions League. ¿Algún mensaje para la gente nacional? Bueno, muchas gracias por eso. Y no, la verdad que estamos muy contentos porque cada vez que vamos, jugamos en nuestra cancha, independientemente del rival, ellos llenan la cancha, alientan bien. No ha habido un solo problema, lo cual está buenísimo porque habla de que somos, digamos, un equipo, un cuadro, una institución respetuosa. Y eso augura que podamos seguir jugando ahí por mucho tiempo. Así que sigan apoyando. El equipo ya ven que deja todo. Podemos ganar, podemos perder, pero no nos guardamos nada. Y yo sé que eso es la hinchada, los valores. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Hasta luego. Gracias a ustedes por la noche. La palabra de Álvaro Ponce, director técnico de Nacional, que es el líder de esta Liga Uruguaya y sigue con su racha ganadora.